¿Qué tal? Pues otra vez sigue el asunto este entre Trump y México y ahora amenaza con cerrar la frontera con nosotros. Y uno dice, bueno, ¿no se supone que estamos en la era de la globalización? Uno dice, bueno, pues depende de qué estemos hablando. Si hablamos de los mercados financieros, sí, se pueden pasar miles de millones de dólares de un país a otro en un instante, si se tiene el dinero, dándole enter a la computadora. Pero no pasa lo mismo con el mercado de bienes, donde más bien lo que existen son grandes bloques. El norteamericano, por un lado, tratando de controlar el conjunto de América Latina, por otro lado el asiático, por otro lado el europeo. Pero si nos vamos a mercado de trabajo, ahí resulta que no hay globalización. Y entonces todos los países ricos tratan de poner enormes fronteras hacia los países pobres para que los trabajadores no pasen. Pasa el dinero, pero no pasa la gente. Ahora resulta, ¿se puede cerrar realmente la frontera? Vaya, no se pueden cerrar exportaciones e importaciones. Pero aún si hablamos de personas, imagínense lo que puede ocurrir si esto durara una cantidad importante del tiempo con todo el comercio interfronterizo que hay a lo largo de 3 mil kilómetros. ¿Qué pasaría no solamente con Tijuana, sino con San Diego? No solamente con Mexicali, sino con Caléxico. No solamente con Ciudad Juárez, sino con El Paso. No solamente con Reynosa, sino con McAllen. En otras palabras, generaría problemas enormes. Entonces, ¿qué respuesta dar? La que se dio el sexenio pasado fue la de rasgarse las vestiduras y decir, nosotros defendemos la soberanía nacional, aunque al final no pasará nada. Y la otra es la que está haciendo López Obrador, que es tirarlo de a seis y simplemente decir, seguimos. ¿Qué es lo que puede implicar mayores beneficios para la economía mexicana? En primer lugar, procurar depender menos de los Estados Unidos, fortalecer más el mercado interno. Y en términos de la relación con Estados Unidos, no solo depender del gobierno federal, sino fortalecer la relación con gobiernos estatales, con gobiernos locales y sobre todo con la población mexicana y latina en el vecino país. Muchas gracias.